Y vamos a la sección más esperada por todos ustedes, aunque nunca lo dijeron, pero me gusta pensar que sí. Visa Random. Tenemos dos noticias, una argentina y una internacional. Arrancamos por la internacional porque, como diría Kile, necesitamos una nueva pandemia, capítulo 1000. Vamos a hacer una intro. Ya hemos hablado de la chica que envasaba sus pedos y los vendía. Hemos hablado acá de la chica que vendió Belle Delphine, la chica que vendió el agua en la que se bañó, por no sé cuánto. Después una chica que también empezó a vender fotos, no me acuerdo de los pies, creo, y también se hizo millonaria. Bueno, tenemos un nuevo caso de eso porque esta chica dejó su trabajo y ahora gana 20.000 dólares al mes, 20.000 dólares al mes, mostrando sus axilas sin depilar. No, no, Seba, no. Esta joven tiene 20 años. No, no, me voy. Me acabo de deprimir. ¿Le podés preguntar a Cosa o si tiene un arma o algo así? El que se estaba por suicidar hoy. Jerry de mí. Leo. Sí, yo, Leo. Yo sé que Leo no es una buena noticia para vos, Leo, pero... Leo, peguémonos un tiro juntos. No, acá están atacando en el chat. Por favor, Stichus, más respeto. Esta chica gana 20.000 dólares por mes. Jerry de místres, como se la conoce en internet, no, aquí le da, le boludo. Gana 20.000 dólares al mes por mostrarse con sus axilas peludas de forma muy natural. En la aplicación ya es tendencia y se volvió mundialmente famosa con su cuenta de OnlyFans. OnlyFans. No quiero leer el chat en este momento. Me da mucho miedo el chat. Estoy ojeando por arriba de lo que puso Sergio. Vos seguís, vos seguís, 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 seguís. No lo voy a leer. Chabechito. Si quieren ver esto, entren, por 14 días va a quedar el video, pueden venir a ver el chat, pero yo no lo voy a leer. Bueno, eh... Pero ¿de dónde, cómo, cómo llega esa cifra? ¿Hay alguna...? ¿Cómo llega esa cifra? ¿Donaciones de cafecitos, OnlyFans? OnlyFans, OnlyFans. Se abrió OnlyFans y empezó a subir fotos de ella con las axilas, así sin depilar, y la gente paga porque quiere ver eso. Dice, eh... Pero andá mar de plata, boludo. O sea, tipo, hay axilas por todo lado. Dice, Jerry sostuvo que dejó de afeitarse las axilas luego de participar en una clase escolar de sociología, eh, que marcó un antes y un después en ella. Estábamos aprendiendo sobre las normas sociales de género y cómo hay ciertas actividades y atributos que se aprenden a través de la socialización a lo largo del tiempo. Piso pensar en cómo mi familia, incluso mis compañeros de la escuela, siempre me decían que me afeitara, así que lo hice durante muchos años. A mí lo que me sorprende es cómo lo convirtió en un negocio. Eso es increíble. No un negocio normal, un negocio que deja 20.000 dólares. Por eso... No es un negocio cualquiera. A ver, yo creo que, posta que necesitamos otra pandemia un poquitito más eficiente que la que tuvimos ahora, no puede ser, no puede ser, man. O sea, 20.000 dólares por mes por mostrar la axila, dale, boludo. Yo me voy a trenzar lo pelo del culo, voy a hacer un litereso, boludo, y me voy a llenadita. Juan Gursucosé nos pone, gracias, Seba, pero parece que voy a dejar mi nuevo empleo de publicidad, que acaba de contar, ¿no? Para vender fotos de mi culo del culo. Te banco a muerte, chabón. Sí, yo, o sea, quiero que a todos nos quede claro que 20.000 dólares por mes son cerca de 6 millones de pesos. No, es una locura. Pero es un soldazo para cualquier estadounidense también. Y un auto cero kilómetro en Argentina, chico, puede llegar a salir 4.2 millones de pesos. Para que se dé una idea. Entonces, esta tipa, digamos, tranquilamente viene acá a Argentina con esa guita, se compra un auto cero kilómetro por mes. Acá en Argentina vive, pero acá en Argentina puede llegar a ser presidenta. Pero digo, en... Ah, por lo que roba, sí, seguro. No, bueno, por lo que roba, porque puede comprar el país si quiere. Pero en Estados Unidos, 20.000 dólares es un sueldazo. Sí, madre. Un buen sueldo son, ponele, un buen sueldo son 7K, ¿no? 7.000 dólares. ¿Por qué te ganan 20.000, boludo? En Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Un país con otro. Sí, acá, acá miro a ese patrón, dice, que alguien pague no es raro, pero tanto. Es que hay mucha gente, hay mucha gente que aparentemente le calienta las axilas. Ojo que las modelos de OnlyFans deben ganar cuatro veces eso. Sí, Nico Campa, tenés razón. Hay un video que se ha hecho viral hace un par de meses de una actriz, no sé si era actriz porno antes o no, o creo que es modelo definitivamente, muy bonita, que tiene sus OnlyFans, y mostraba, escroleando, ¿no? Un influencer la encuentra, le hace un par de preguntas, qué sé yo, de TikTok, creo, de Instagram, y le dice, mostrame tu cuenta bancaria y escrolear rápido. Y la mina empieza a escrolear el extracto bancario. Boludo, boludo, no te miento, ¿eh? Le facturaba como que te diga 150 o 200 mil dólares por mes, la mina. Por subir fotos en OnlyFans. Sí, claro. O sea... Hermosa igual, ¿eh? Hermosa, modelo, todo. Yo no sé cómo funciona exactamente OnlyFans, pero si funciona igual que el Patreon, ponele, vos necesitas ponerle 200 bobos que le entreguen 100 dólares por mes a la chica de la que estamos hablando ahora en este momento, y llegás a esa cifra, y si funciona como Patreon, vos tenés que desuscribirte, ¿no? Creo que tenés, no sé... Mientras que no te desuscribas, todos los meses OnlyFans te va a sacar a vos de tu cuenta 100 dólares. Claro, creo que es así, sí. Yo nunca pagué por OnlyFans. Yo pagué Patreon, por eso sé cómo funciona. Claro, creo que funciona igual, y creo que podés, también tenés otro sistema de pago que vos podés acceder a paquetes sin suscribirte en OnlyFans. Onda, no te suscribís, pero, no sé, este pack de fotos te lo compro. Yo marco la línea ahí, yo me rehúso a pagar por Porneta. El día que yo pague por Porneta, Internet México. Yo también, yo también, sí, sí, sí. Yo, de hecho, muchas veces he tenido usuarios sin pagar en páginas, porque fui buscando en foros y aparecía. He tenido usuario en Brazor, he tenido usuario en Moffo, en Nauti América, en Reality Kings, sin pagar, sin necesidad de pagar. Me duraban capaz tres días o cuatro, ¿no? Pero, mientras tanto, te bajabas todo lo que querías, ¿no? Bueno, acá dice, a ver, pero la culpa no es del chancho. Claro, obviamente, es la gente que paga. A ver, si esto es rentable es porque hay un... Ajuto a esa frase, ¿no? La culpa no es del chancho, claro. Qué porquería, qué porquería la gente, ¿eh? Ojo que no, aquí me dice, esperá, está muy rápido el chat. Ojo que no es soplar y hacer botella tampoco, hay que moverse un montón para pegarla en Only, es verdad, eso. No es que tampoco, ya te empiezas a subir fotos y al día ya estás millonaria, tenés que darle bastante movimiento. Acá dice, a ver, Juan versus José, nos pone, hago producciones para OnlyFans, algunas modelos amigas que no son tan conocidas, no ganan esa monstruosidad de guita, pero llegan a los 3.000 dólares tranca. Mirá, alguien que no es conocida, como estas chicas que están arrancando, ganan 3.000 dólares, y ya en Argentina es un sueldazo espectacular. Total. Imagínate, claro, ganar 20.000, ¿no? 50.000 dólares por mes, una locura. Pensá que a una actriz porno que recién empieza, por grabar una escena le pagan 800 dólares. Una locura. Y no puede llegar a grabar 4 escenas por semana porque todavía no la conoce nadie, así que la mira con suerte y te graba 3. Porque le queda el culo como un bote, seguro, por eso no puede. Bueno, acá nos pone, nos pone Mago que se anunció Death Stranding 2, ¿eh? Mirá, qué bueno. Ahora es el simulador de pedido ya. Exacto. Claro, pasó a ser de Rapi a pedido ya. Claro. El que me mandó la foto de algo de gran hermano, mandaron una foto de gran hermano al WhatsApp de Tomás 5. Quiero creer que fuiste vos, ¿no? Estichus ese que mandó una foto de a quién salvará, Tiago. No sé de quién me estás hablando. Yo no veo gran hermano, perdón, ¿eh? No sé si, bueno, calculo que vos lo verás, obviamente, pero yo no. Bueno, Death Stranding 2 anunció, entonces, ahora arrancamos con la segunda noticia de Visa Random. Cambiamos rotundamente, nos venimos al plano local, no tanto, pero no sé si vieron ayer, el Kun Agüero streameó, ¿no? Hizo un streaming. Con Messi. Con Messi, con el Papu Gómez, con Paredes y con Rodrigo de Pol. Y... Javier Paredes, el que suele estar de vez en cuando de invitado. No, Javier Paredes no, el hermano. ¿Por qué es el secreto? El otro Paredes. Es el hermano de Wolverine, en este caso, ¿no? Que juega en la selección. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Es que el Papu Gómez contó que se hizo un corte de pelo porque quería parecerse a Beckham y se hizo viral el meme, ¿no? Ahí vemos la foto, ¿no? La foto que le dio el peluquero y cómo quedó el chabón. Y no solamente que se hizo viral, sino que el Instagram oficial en español de la Copa del Mundo, de la FIFA, hizo, lo levantó y puso una comparación entre Beckham, debido a Beckham, ¿no? Joder inglés, clásico del principio de los 2000, y el Papu Gómez, ¿no? Que la otra imagen, ahí está, es el meme de Spiderman, ¿no? Estamos viendo ahí. Entre el Papu Gómez y Beckham. Lo gracioso es que el chabón estaba convencido de que un poco se parecía. Pero, pero, yo no sé, boludo. No sé, no. Y los re descansaron, el abuelo le decía, pero estás en pedo, boludo, tenés todo el ego. Y Messi también, y nada, han dejado un momento para el streaming muy divertido. Así que, sí. ¿Sabés qué? Quiero hacerte una confesión, Seba. Tengo varios amigos futboleros, así que por supuesto que hoy a la mañana me desperté y en como dos grupos distintos, estaba, digamos, un link. De hecho, creo que ya anoche estaba, pero yo anoche estaba en otra, así que no los abrí. Relacionado con esto, yo no entiendo nada. O sea, conozco a todos los involucrados en este video, no entiendo dónde está la gracia. No me supera. No hay nada. Mis amigos, lo que me pasaron el link, es como que me dijeron, boludo, un cago de risa. No, para mí no fue un momento tan gracioso, coincido con vos. Sin embargo, ver así distendidos y entre ellos la conversación, todo. Bueno, eso sí está bueno. Estuvo divertido. O sea, no fue, yo no sé si fue un momento para llorar de la risa, para mí no lo fue. Sí fue un momento divertido. Verlos distendidos, este boludo que mostró ahí, como se llamaba, viste que papá, vos me siempre haces pelotudes, ¿eh? Y mostró ahí la foto de Beca, que no te pareces, que sí te pareces. Como que fue un momento divertido. No extremadamente gracioso, como coincido con vos, pero sí fue algo. Ver a los jugadores de la selección en un contexto mundialista, cuando tienen que jugar un partido importante, así distendidos. Sí, sí. Es como medio agradable, ¿no? Más si te gusta el fútbol y te gusta seguir a la selección. Si te chupa huevo, por supuesto que va a pasar más desapercibido de cualquier cosa. Pero bueno, este hecho me pongo que si no te tengo agendado. No tengo agendado a nadie porque es ese lugar de toma 5, ¿no? Si no agendo a casi nadie. Y creo que me has mandado otra foto. Sí, me mandaste a otros y ahí descubrí que fuiste vos. Pero ese es el lugar de toma 5, no es el mío personal, boludo. No tengo agendado a nadie. Bueno, así que nada, este fue el momento viral de la semana del Papu Gómez con Beckham. Y invitamos a todos que nos dejen en la caja de comentarios qué opinan, si se parece Papu Gómez a Beckham. ¿Quién te dejó el Papu Gómez? ¿Es más fachero Beckham? Bueno, nada. Dejen en los comentarios y también, por supuesto, déjenos si se abrieron OnlyFans y mostrarían sus fotos de las axilas para ganar dinero, ¿eh? O pagarían, tal vez también. ¿Por qué no, no? Acá no se juzga nadie. No, porque se puede ver axilas peludas de alguien. O otras partes peludas del cuarto. También, también. Obviamente, yo banco todo. Lo que sea, si vos lo querés hacer, hacelo. Y si te des rentable, mejor todavía. Y si te da 20 mil dólares. No jodés a nadie. Así que nada, el que quiere pagar, que pague y listo. Punto. Problema de cada uno. Así que nada, todo eso, dejen sus comentarios abajo, por favor, en la caja de comentarios.